La apuesta del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se enmarca dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, de todo el Gobierno. Fundamentalmente, desde el Departamento, en el ámbito de construcción sostenible, lo orientamos a... tiene dos grandes ejes, que son el impulso de la metodología BIM en el sector a través de la Comisión BIM-Euskadi y a través del esfuerzo de modernización de la propia Administración para poder trabajar y licitar en BIM y trabajar con esta metodología y eso se combina con el segundo eje, que es el de edificios de consumo energético casi nulo, tanto en obra nueva, que es algo ya más extendido, como en rehabilitación, que es algo menos desarrollado a día de hoy. Nuestra intención de trabajo, lo que estamos desarrollando en este momento, es combinar esos dos factores para poder llevar el conjunto del parque residencial en alquiler a una situación de consumo casi nulo y eso implica una rehabilitación importante del parque residencial que pasa a través de estas nuevas tecnologías de prefabricación y de industrialización a la rehabilitación de estos edificios, fundamentalmente en las envolventes.